El Gobierno propone legalizar las viviendas en zonas inundables y que los propietarios asumen el riesgo. Así, como suena. Otra genial idea del Partido Popular que ha tenido, pues bueno, esta idea un poco de bombero con Baleares. ¿Qué ha pasado? Marga Proem, no sé si sabéis quién es, autora política española, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares y presidenta del Partido Popular de Baleares desde 2021. Bueno, su gobierno ha tenido la genial idea de que las escrituras de las edificaciones, fue la ordenación, dejen constancia de que se ubican en áreas de riesgo y, por supuesto, que se pueda construir. O sea, legalizar viviendas que estén en esas zonas y que sea el propietario es igual el que asoma el riesgo. ¿Qué quieren hacer? Pues bueno, plantean que las escrituras de esas edificaciones pongan que se trata de una zona inundable. Entonces, tú ya con eso, pues supone que estás avisado y además lo avisas a una persona si quieres hacer negocio, si quieres venderlo. ¿A qué condiciona el Gobierno esta legalización? A que se lleven actuaciones de protección, es decir, de que los terrenos tengan algún tipo de protección de sistema para ayudarse en situaciones de posible emergencia. No sé, esto nos suena fatal. Es que esta es la típica chapuza que se ha hecho en España toda la vida de permitir construir en zonas inundables y que luego hace que cosas como lo de la dana sean mucho más graves. Porque sabemos qué pasa cuando se desbordan los ríos, sabemos qué pasa con los ríos que muchas veces buscan su cauce natural y pasan, sin ninguna sorpresa, por la calle Ríos y cosas de este tipo. Por suerte, ¿qué ha pasado un poco con la oposición? Que la oposición ha dicho que no. A la idea un poco esta de bombero, se niegan a apoyar al Partido Popular en esa estrategia. ¿Por qué es importante? Porque aunque la oposición, aunque el PP tenga una mayoría, necesita el apoyo de distintas fuerzas, ya que para rectificar el decreto de simplificación administrativa que se ha aprobado, se necesita el consenso de todos los grupos parlamentarios. ¿Significa esto que no lo puede modificar? No. Se podría aprobar el texto que hay ahora, que ya incluye la posibilidad de construir anillas de riesgo, ojo, y rectificarlo posteriormente a través de un decreto. Es decir, se pueden dilatar los tiempos en el caso de que Provence no encuentre el consenso que necesita para... Y esto es bastante curioso, que se permita construir en zonas inundables de Mallorca, porque hace unos días, tras lo ocurrido en Valencia, el gobierno tiró para atrás. Claro. Dijeron, a ver, está una gana arrasando Valencia, y además que va a seguir viajando por España, y además sabemos que estos eventos, por culpa del cambio climático, van a ser cada vez más frecuentes, a la vez que más extremos, y tienen la genial idea de permitir construir zonas inundables. No buena idea. Pues visto lo que había pasado, el gobierno decidió rectificar. ¿Qué dices? Mira, está bien. Y ahora ha vuelto a proponer construir en zonas de edificación, no sé, zonas inundables. No sé, una locura del Partido Popular, como siempre. Todo esto es que es muy importante porque esto es el porqué del cambio climático. Es decir, ¿por qué no se hacen más cosas para prevenir el cambio climático? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque actuar contra el cambio climático implica que la gente rica sea menos rica. Implica hacer menos negocio. Implica que no todo se puede comprar y vender, porque hay cosas que si las compras y las vendes, al final acabas afectando al ecosistema y a la misma posibilidad de supervivencia, ya no de los animales, sino de la raza humana, y al PP y a las fuerzas de la extrema derecha, esto les da igual. Tienen muy claro lo que está pasando y no quieren fastidiar a las personas, a los ricos, que están financiándoles políticamente y financiando sus partidos. Porque para eso están aquí, en el poder. Para eso salen, para defender a una pequeña élite. Y aunque se lo carguen todo, plantean seguir así. Y plantearán seguirlo hasta que todo sea tan evidente que mantener este tipo de posturas sea inasumible. Y aún así entrarán en fangar. Y posiblemente cuando lleguemos a eso ya será muy tarde para prevenir nada. Pero bueno, esta es una pequeña noticia de lo que ha pasado en Mallorca y que nos parece una auténtica vergüenza, además, con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando en mi tierra, en Valencia, y que esperemos que no pueda llevarse a cabo. Esperemos que no pueda llevarse a cabo.